Hola familia de La Playa TV, un gran saludo para todos ustedes, espero estén teniendo un bonito día, Arcángel causa polémica por este comentario sobre Anuel. En su segunda función en el Choli, este fue el mensaje fuerte que le envió a Arcángel a Anuel AA. Musicalmente no puede conmigo, enojado Arcángel le tiró pullas a Anuel. El artista se defendió ante quienes lo critican y aseguró que no está compitiendo con nadie y que sólo demuestra su talento. Muy indignado, el artista expresó estas palabras que vieron al principio de este vídeo y agregó que el que quiere pasar encima de él que lo haga con talento y con su música, no dañando la imagen. Las cosas se deben probar éxito por éxito y si quieren probarlo debemos hacerlo de manera amistosa porque todos somos colegas y pertenecemos al mismo género musical. El artista además manifestó que aquellas personas que se la pasan alardeando de talentos que no tienen, evidentemente es porque no pueden superar sus éxitos musicales, los cuales han hablado por sí solos. ¿Y tú qué opinas de esto que expresó Arcángel? Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros, si deseas compartirla puedes dejarnos tu comentario, suscríbete a nuestro canal La Playa TV y te mantendremos informado con todo lo que suceda en la vida de tus artistas favoritos.